Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer sobres con la plegadora de Weir. ¡Comenzamos! Pues bienvenidos, si es la primera vez que estás por aquí, bienvenido. Yo soy Marian y esto es Lunares de Colores. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer sobres con esta herramienta de Weir que es la tabla de plegado. Esta herramienta es la que nos sirve para hacer las dobleces en nuestras hojas, pero además esta herramienta trae aquí abajo esta pieza que es como un adaptador que sirve para hacer sobres y para hacer cajas. Yo hoy os voy a enseñar a hacer sobres. Si veis aquí tiene las medidas para los sobres y las medidas para las cajas. Vamos a hacer los sobres. Por un lado están las medidas, a ver si lo veis bien, las medidas de las tarjetas. En el caso de que vosotros tengáis ya una tarjeta hecha o vayáis a hacer la tarjeta y queráis hacerle luego el sobre, tenéis que tener en cuenta las medidas que vienen aquí. La medida de la tarjeta y la medida a la que tendríamos que cortar el papel para hacer el sobre. Y esta otra línea de aquí es la alineación. Este número de aquí nos indica dónde tendremos que colocar el papel en esta regla de aquí a la hora de empezar a marcar para hacer el sobre. Es mucho más fácil en la práctica. Mirad, esto se coloca aquí, en esta esquina de la tabla se coloca la pieza esta. Y ahora nos tenemos que fijar en la medida en la que queramos hacer nuestro sobre. Por ejemplo, pues vamos a hacer un sobre para una tarjeta de 3 pulgadas y media por 4 pulgadas y 7 octavos. Mirad, si yo elijo mi tarjeta es de estas medidas, 3 y medio por 4 y 7 octavos, tengo que cortar un papel, no sé si lo veis bien, de 7 por 7. Pues aquí tengo el papel con el que vamos a hacer el sobre. Entonces ahora nos volvemos a fijar en el papel de 7 por 7, tengo que colocar el papel, alinearlo en 3 pulgadas, ¿vale? Esto es. Yo pongo el papel ahora en esta línea, apoyándolo en esta regla de aquí. Entonces, el 3 lo tengo aquí. Tengo que poner este lado, este borde de mi papel, justo alineado con el 3, ¿vale? Así. Y me vengo aquí, a esta señal de aquí, y marco. Ahora giramos el papel y hacemos coincidir el otro lado del papel con la línea de aquí. Y lo que tenemos que hacer es alinear también este piquito de aquí con la señal que hemos hecho antes, ¿vale? Que nos quede así y así, cuadrado. Y volvemos a hacer la señal. Pasamos la plegadora otra vez y volvemos a señalar. Giramos el papel y ponemos este lado del papel, lo giramos y lo ponemos en la regla. Y alineamos también la señal que hemos hecho antes con el pico de aquí. Y marcamos. Giramos el último lado del papel, lo hacemos coincidir con la regla y con el triángulo de arriba. Y hacemos la última señal. ¿Veis? Y aquí nos ha quedado marcada la forma del sobre. Aquí, como veis, se nos han formado cuatro triángulos. ¿Vale? Esto lo tenemos que cortar. Vamos a cortar siguiendo las marcas. Cortamos los cuatro triángulos de esta manera. Y ahora ya lo único que nos queda es plegar por las líneas que hemos hecho. Bueno, pues les vamos a ir dando forma. Y la última. Y aquí tendríamos ya el sobre. Hecho ahora simplemente lo que nos queda. Vale, yo estas, estas esquinitas de aquí se las corto así un pelín en diagonal. Veis, para que no sobresalgan tanto y no moleste a la hora de cerrar. ¿Veis? Y queda un poquito más rematado el sobre. Simplemente, pues lo que nos queda es cerrar el sobre. Con un poquito de pegamento. Le damos aquí, en este borde de aquí, en este borde de aquí. Y cerramos. Y a este pico de aquí, y a este pico de aquí. Este de aquí, si queréis, lo podéis cortar y dejarlo recto. Para que no se vea tanto y quede más en línea. Que yo lo que suelo hacer. ¿Veis? Le corto esto de aquí. Así. Y este, si queréis, podéis dejarlo así. O con la... Corner of Chomper. Pues podéis redondearle el pico. ¿Veis? Y así tendríamos ya listo nuestro sobre. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os sirva de ayuda. Muchas gracias a todos por vuestra visita. Y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!